en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcast. El Flow es un podcast de Euphoria. Hola, hola, ¿qué más, parceros? Bienvenidos al podcast del Flow. Escucha todos los chismes de parándula y todas las secciones que tenemos para ti. La Candela del Día, la Corte del Flow, el WhatsAppazo y muchas más. Así es, ahora nos podrás escuchar todos los días para que disfrutes de todo el contenido exclusivo con todo el Flow. Esto es La Candela del Día en el Flow. En La Candela del Día, muy buenos días, vamos a hablar de la familia Aguilar. ¿Por qué? Porque, pues imagínense que despidieron a un mesero porque exhibió la propina que dejó la familia Aguilar y los llamó tacaños, Laurita. Claro. ¿Qué pasó? Esta familia fue a comer a un lugar de tacos. Todos pidieron, obviamente. Obviamente se sentaron a la mesa a comer, el mesero iba, los atendió, los grabó, los grabó. Es una cosa que no me gustó. Miren, aquí estoy atendiendo, aquí está la familia Aguilar. Y después, cuando la familia se fue, él vio que le habían dejado 20 dólares de propina en un bill de 150 dólares. O sea, ellos fueron a comer. Sí. Tranquilamente. Sí. Pagaron 120 dólares. 150 y dejaron un tip de 20. De 20. Sí. Él filmó mientras ellos estaban ahí. Sí, los grabó. Y después, en su cuenta de TikTok, hizo como una denuncia. Y obviamente, cuando sus jefes vieron que había denunciado a la familia por haberle dejado 20 dólares, lo despidieron. Escuchemos qué fue lo que él dijo. Yo en el video no dije nada que no era cierto. Dejaron 20 dólares de propina y eso no les gustó a ellos. No es justo que te van a correr por algo que es verdad. Porque supuestamente la familia o el manager se quejó que según yo los difamé. ¿Pero cómo vas a difamar algo cuando es cierto? Pero yo nunca hablé nada malo de esa persona. Nada más dije lo que era cierto, que dejaron esa cantidad. Ok. A ver, esto está caliente. Hay muchos temas que podemos tocar aquí. ¿Por qué? Muchos. Lo despidieron supuestamente por difamación. Sí. Esto, difamación incluye. No sé si incluye el hecho de haberlos filmado o incluye el hecho de haber dicho que daban mala propina. Sí. Hablar mal de ellos, difamarlos, es decir que son pichirres, cacaños. Independientemente de que sea verdad o no. Exactamente. Bueno, no. Cuando tú difamas es porque dices algo que no es verdad. Pero el mesero está diciendo, yo mostré la prueba de que fueron... Pero perdón, 150 dólares, 20 dólares, no estamos tan mal. Porque el 10% de 150 son 15, ¿ok? Y si estás diciendo que el 15% es 20 dólares. ¿Sabías eso, no? O sea, no está tan mal la propina que dejaron. Ok, yo entiendo ese punto. La pregunta es, por el hecho de haber sido famosos, ¿es que lo despiden a él? Yo creo que lo despiden. Si él hubiera hecho esto con Juan López. No, claro, claro. ¿Lo despiden igual? Lo despiden porque obviamente si esta persona famosa va donde el manager y le dice, tu mesero me grabó, violó mi privacidad. Eso a mí no me gustó. Porque si tú estás comiendo, a mí no me gusta que nadie me grabe comer. Que me pongan ahí. Quizás yo estoy discutiendo con Santi y me están grabando. No, no quiero, ¿me entienden? Eso estuvo muy mal. Pero yo te... Y por eso ya creo que le tendrían que haber suspendido de su trabajo. Porque tú no puedes grabar a la persona que está atendiendo mientras está comiendo. Pero también le lanzó un salvavidas. O sea, si yo estoy trabajando y llega Brenny Spears por esa puerta o Shakira, yo la voy a grabar. ¿Pero vas a hablar mal de ellas? No, bueno, lo tengo ahí por si a las causas. Si hacen algo malo, tengo la prueba de que vinieron y... Ok, pero el punto es, ¿es justo la despedida o no? Para mí sí es justa. Perdón que lo diga. Amo a los meseros. Me llevo súper bien. Tengo amigos meseros. Pero está justo que lo despidan porque él hizo dos cosas erróneas. Una los grabó mientras comían. Y segundo, después de que le dejó propina, que no me parece injusta la propina porque fue un 20%. Y no porque sean famosos te tienen que dejar 100 dólares, perdóname. Te dejaron un 20%. Tú sales en tu TikTok a decir que la familia Aguilar te dejó poca plata. No. Preguntémosle a nuestros oyentes, ¿te parece justo o te parece injusto? Y segundo, ¿has tenido que atender a algún famoso? ¿En algún momento te has encontrado con un famoso? ¿Cómo te fue? Lo grabaste, no se puede grabar. ¿A quién atendiste? No voy a decirlo, pero uno de los reggaetoneros más duros del reggaetón. ¿Y cómo te fue? Me fue muy mal. ¿Mal con los reggaetoneros? Ay, de los reggaetoneros más duros del reggaetón. Qué cosa increíble. Vamos a preguntarles a nuestros oyentes a ver qué opinan. Que nos llamen nuestros amigos meseros y meseras también a esta hora. Confirmado por Estudios Científicos. Una dosis de Flow en la mañana. Activa tu mañana. Escucha los duros de la radio. Santi, Laurita y La Chama. Estás escuchando el podcast con más Flow. No te vayas y siga disfrutando del mejor contenido que tenemos para ti. Epa, ¿qué más? Súbele el volumen y métele más al podcast del Flow. Muy buenos días. Este es el Flow, parceros. Qué bueno que se levantaron con nosotros. Somos Santi, Laurita y La Chama con este debate que está caliente. La familia Aguilar fue a comer a un delicioso restaurante. Estuvieron comiendo ahí. Dejaron un tip. ¿De cuánto fue? ¿El 15%? Dejaron menos del 15%. El bill era de 150 dólares y dejaron 20 dólares, que es como un 13%. Ok, hasta ahí, pues, no daba tanto para que fuera noticia. Pero el mesero que los atendió ha hecho un video de TikTok diciendo que la familia era pichirre. Claro, que era tacaña. Que eran tacaños. Agarrados. Mano corta. Pues, imagínate, me parece que es una falta de respeto. No puedes hacer eso en las redes. Porque ellos no son así, además. Ellos nunca han demostrado ser una gente tacaña ni ser una gente pichirre. Pero espérate, ellos no tenían derecho a dejar la propina que a ellos se les da la gana porque si ellos estaban comiendo en privado, en familia, y viene el mesero y los graba. Y, ¡ay, estoy atendiendo a la familia Aguilar! Y el señor Aguilar dice, no te mereces el 15%, ni el 20%, ni el 25%. Aquí hay una parte que falta. Aquí hay una parte que falta. No sabemos cómo fue el trato del mesero durante la estadía de ellos ahí. Pero lo que nos estamos preguntando es, al mesero lo despidieron. ¿Fue justo el despido? O sea, está bien que lo que hizo está mal, pero ¿es justo este despido? ¿Tuviste que atender a algún famoso alguna vez? ¿Cómo te fue? Preguntémosle a Virginia. Virginia, muy buenos días. Bueno, para empezar, yo soy dueña de un restaurante y yo opino que es injusto que lo hayan despedido. Porque si hubiera sido cualquier famoso, me hubieran grabado igual en cualquier restaurante. Solo los meseros, a mi criterio, pasan mucho trabajo para ganarse la propina. Y sí, es injusto que lo hayan despedido. Y te hago una pregunta, Virginia. Cuando va algún famoso a tu restaurante, ¿tú no tienes problema en que los meseros lo filmen? No, en absoluto. Incluso les obligo a que les agreguen el 18% de propina. ¡Ay! A los famosos. A los famosos. ¿Por qué? Porque tienen más plata, ¿me entiendes? A cualquiera. Sea un famoso o no sea un famoso. Porque la gente está hoy en día que se benefician de los servicios de meseros, que los atiendan. Y llegan a veces personas a mi restaurante. Que gastan hasta 200 dólares y le dan 5 dólares de propina al mesero. Mira, yo fui mesero en un restaurante que se llama Gringos. No sé si existe todavía, creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y en este restaurante, además de que no me dejaban tip, me robaban los lapiceros. Y yo tenía que llegar a la casa después de 10 horas de trabajo a decirle, Laurita. Con olor a cebolla, sí. Me tienes que comprar lapiceritos nuevos porque me los robaron. Y me digo, ¿y con qué plata? Y yo le digo, no, no tengo plata. No hay plata. ¡Quieres llorar! O sea que en este restaurante, ella, la que nos llamó. Virginia. Virginia dice que es obligatorio el 18% de propina en el bill. Hay lugares que te lo sacan automáticamente ya. Sí, automáticamente. Incluso hay lugares que te dicen, si tu mesa es de más de 6 personas, la propina y tal cosa. Sí, porque se sabe que si son más de 6 personas, el trabajo va a ser brutal. ¿Pero qué pasa si el mesero, no me ha pasado a mí, porque yo siempre dejo, o sea, lo que sea. ¿Pero qué pasa si el mesero hace un mal trabajo? Bueno, yo soy de los que, aunque me hacen mal trabajo, yo dejo igual. Es que mi corazón es así. Preguntémosle a Leo. Leo, buenos días. Papo, yo primero te tengo que decir que te tengo que mandar tremendo, tremenda propina a ti, porque me he hecho famoso nada más que hablando por teléfono. Ah, mira. Leo, es que, mi brother, tu voz es conocida en toda la ciudad, hermano. Sí, sí. Oye, mis amigos me llaman y me dicen, oye, te estás oyendo por la radio, estás hecho un loco. Leíto. Oye, mira, no, hablo en serio. Cuéntame. Ese hombre se fue, porque él mismo se fue, él no tenía que haberle hecho eso, sabiendo que es famoso, porque está jodido famoso. No, claro. Es que es un buen punto el de Leo, porque, y Leíto, un abrazo para ti, todos los grueros, porque la persona famosa también muchas veces no la dejan respirar. Todos merecemos espacio cuando comemos. A mí me encanta ir a comer y tener mi momento de paz. No quiero que quizás... A mí se me tiran encima. No, no es que se te tiren encima, pero un becero sabe cómo comportarse, dar privacidad, dar espacio. Sí, ir a chequear a cada rato si todo está bien, necesitas agua, todo, pero estar encima de una familia famosa, que ya tienen gente famosa. Perdón, le voy a decir, le voy a tirar un salvavidas a la familia Aguilar. Tienen razón, se sienten atosigados y encima de sentirse atosigados, después los denuncian de tacaños. ¿No me parece? Mira, tenemos un anónimo que nos quiere contar algo. Anónimo, ¿qué fue lo que pasó? Hola, buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, hermano. Este, fíjate, mira, tocando el tema, en mi punto de vista lo siguiente. La propina es algo que va de, nace de la persona, del cliente. No es obligatoria. Sin embargo, este, viéndolo a un porcentaje normal, yo trabajo en un restaurante donde a diario se vean famosos de alto nivel, de bajo nivel, y te puedo decir que hay famosos. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Yo trabajo en un ballet parking de un restaurante. Ah, en un restaurante costoso. ¿Y qué tipo de famosos han llegado por ahí? Mira, te puedo decir desde LeBron James hasta, no sé, cualquier otra, Jamie Foxx. Ah, claro, estamos hablando gente de Hollywood, gente dura. Sí. Y te hago una pregunta, ¿son tacaños los famosos? No, no son, pero como te digo, no es obligatorio. Hay famosos que han salido y nos dejan una propina exuberante, como hay otros que dan 20 dólares. Pero tírame nombres, ¿cuál, el famoso que tú te acuerdes que es el que mejor tip te ha dado? Mira, LeBron James nos dejó para el grupo de trabajo mil dólares. ¿Mil dólares? ¿Qué repartieron entre cuántos? Éramos seis esa noche. ¡Epa! ¡Ah, caramba! ¿Y un solo auto? ¿Hicieron ballet a un solo auto o a muchos? A dos camionetas. A dos camionetas. Ok, y ahora la otra pregunta, ¿cuál ha sido el famoso más tacaño? Es que por eso te digo, no que sea tacaño, sino simplemente le nace a 20 dólares. Le nace, no. Ok, te lo voy a hacer diplomáticamente. ¿A qué famoso no le nació dejarte? No quiere decirlo si quiere meter en problemas, está bien. No, 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 no. La chama deja tip en el ballet porque una vez me acuerdo que... ¿Alguna vez ha llegado la chama ahí a donde tú trabajas? No, no, no ha llegado todavía. No, no, la espero. Si Lebrón James va, a mí no me da para comer ahí, viejo. La única asignatura que tienes aquí es divertirte. Súbele al flow de Santi, Laurita y la chama. Sigue divirtiéndote con el podcast del flow. Esto es la candela del día en el flow. Muy buenos días, este es el flow, no es ese olor. Buenos días, parceros, qué bueno que se levantaron con nosotros. Oigan, ¿ustedes creen que cuando se perdona una infidelidad, por decir algo... Un engaño, sí. ¿Se puede seguir sacando esa carta con el tiempo? Las infidelidades no se perdonan primero que nada, pero sigue. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Nunca has perdonado una infidelidad? Nunca ni la perdonaría, ¿ok? Ya te va a tocar, amor. Laurita. ¡Ay! ¡Ay! No entremos en detalle. Escuchen lo que dice esta especialista. Nosotras sabemos cuando tenemos un buen marido al lado. Si ese marido en algún momento de su vida tuvo un error, un desliz, como lo quieras llamar, no se nombra, se entierra como si no hubiera pasado nada. La mujer sabia edifica su casa, mas la anicia con su mano y su boca la destruye. ¡Ay! Repíteme ese pedazo para que lo escuche Laurita. Sabia edifica su casa, mas la anicia con su mano y su boca la destruye. ¡Qué horror! No se recuerda nunca. No trabajes en tu contra. No se recuerda nunca. No trabajes en tu contra. Eso me gustó. Voy a confesar algo. Voy a confesar algo. ¡Ay! Dios. Voy a confesar algo. Dale. Salud, chama. No tiene necesariamente que ser una infidelidad, pero yo hace un tiempo cometí un error. Sí. ¿Qué hiciste? No, no tiene nada que ver con cuernos ni nada de eso. No puedo decir qué hice. Metí la pata no con cuernos, sino con otra cosa. ¿En dónde? No, no. Metí la pata. ¿Qué metí? Y Laurita me perdonó por esa metida de pata. Vuelvo a aclarar. No fueron cuernos. Porque ya la gente empieza a sacar conclusiones. Ya están, ya están escribiéndome aquí. Y entonces, Laurita me perdonó. Insisto una vez más, no fueron cuernos. Ay, bueno, el que mucho aclara. Pero cuando pasó un año de esa embarrada, Laurita me lo seguía recordando todavía. Obvio, obvio. Y yo le dije, Laurita, si me perdonaste, no se vuelve a hablar del tema. Te di un año entero para que te descargaras conmigo. Gracias. Pero ya ha pasado un año, ya no más. Bueno, mira, yo estoy muy en desacuerdo, tanto con Santi como con la especialista que dice que si perdonas, asumes una responsabilidad y debes enterrarlo y no recordarlo nunca más. Jamás. ¿Quién eres tú para decir a una persona que tiene que olvidar? Exacto. ¿Quién eres tú para decir que una persona no puede volver a nombrar algo que la hirió tanto? Al contrario, es mi carta. Y cada vez que yo pueda sacártela en cara, si tú me dijiste que yo te perdonara y volviste conmigo, yo lo voy a decir. Grítalo. Y si quiero, en mitad de una pelea, sacarte lo que me hiciste en el 1993, lo voy a hacer. Laurita, tú me vas a perdonar. Si no te gusta. Porque yo también tengo argumentos en este show. Entonces, tú me vas a perdonar, pero si se convierte en un gallinero, lo convertimos en un gallinero y que se dé cuenta. No griten, no griten, no griten. Yo, tú me perdonaste. Sí. Y si tú me perdonaste, esto no es como una computadora que está sacando el archivo cada ocho días. El que perdona, olvida. No eres nadie para decirme que puedo y no puedo hacer con mis sentimientos. Y si tú me perdonaste, entonces, ¿para qué vamos a seguir? Bueno, pero no, esas cosas no se perdonan tan fácil. Son traumas. ¿Cuáles cosas? No fue una infidelidad. Ok, lo que sea que yo te haya perdonado. Ahora todos dudamos. Invertí plata donde no debía invertir. Causa en post-traumatic disorder. Escúchame, yo tengo que recordarte el daño que tú nos hiciste para que tú no lo vuelvas a hacer. ¿De qué tienes que ver tú en todo esto? No, o sea, si tú cometes un error conmigo, tú me haces daño a mí, te haces daño a ti también. Y a la chama también. No, estás haciendo daño a la pareja, a la relación. Entonces, sencillo. Claro, recuérdamelo un año, un año recuérdamelo. Pero si tú me vas a seguir recordando esto por los próximos 30 años, yo no quiero estar contigo. Pero es que yo tengo que recordarte toda la vida como tú en ese momento a mí me rompiste. ¡Ay, por favor! Te lo digo porque a mí me han roto. A mí hace como cuatro años me rompieron. Chama, tú eres muy dramática. La señora del gimnasio no te atiende un día y ya te rompió. No, a mí hace como tres años me rompieron. Y yo hasta el sol de hoy recuerdo. Yo estoy rota o estuve rota en ese momento por tu culpa. ¿Y todavía se lo recuerdas? Todavía se lo recuerdo. El que perdona. Para que no me rompa más. El que perdona. Ay, señor. ¿Tiene derecho a seguir reclamando o no? Después del perdón, ¿pueden seguir habiendo reclamos? ¿O ya eso pasado y pisao? Aquí no hay inteligencia artificial. No usan chat GPT. Son así naturalmente. Santi, Laurita y la Chama. El Flow. Ey, ¿qué más? Súbela el volumen y métele más al podcast del Flow. Este segmento. Es patrocinado por mi PTSD. Abrió una cicatriz de Laurita del pasado. Esta especialista dice que cuando tú perdonas de verdad, tú no le tienes que estar recordando a la otra persona constantemente lo que hizo. Ay, señor. Que mejor entonces no perdones. Bueno. Con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo dije anteriormente. Sí. Yo me mandé una embarrada. Sí, apenas nos casamos. Apenas nos casamos. No es de infidelidad. No empiecen a pensar mal. Hice algo que no debía hacer. Y la Aurita. Me abandonaste. No, no te abandoné nada. Y Laurita cada ocho días me lo recordaba. Bueno, ¿por qué? Yo aguanté por un año. Al año le dije, o me perdonas y no recuerdas más o no podemos seguir. Como dije, perdonar es un acto de amor. Yo dije, voy a perdonarte y te voy a dar la confianza para continuar. Pero no puedo, no puedo yo liderar mis emociones y mis traumas y decir, nunca más lo voy a pensar porque la mente es muy poderosa. Pero tú sabes lo que es la chama recordarle al novio cada ocho días los errores de hace 14 años. Pero es que si yo no se los recuerdo, ¿cómo a él se le va a acordar no volverlos a cometer? Si yo no le digo, papi, ¿tú te acuerdas hace como cinco años cuando tú me hiciste esto? ¿Y tú nunca has cometido errores? Nunca. Ay, por favor. Nunca. Qué humildad falsa. Preguntémosle a Elena. ¿A Elena le pasó? ¿Cómo hacía Elena? Bueno, yo pienso que lo que se perdonó, se perdonó y no se saca a flot. Y no, no perdones nada. ¿Y qué fue lo que a ti te pasó, Elena? A mí me perdonaron, yo fui fiel. Y nunca más me lo secaron. Y entonces te hago una pregunta. ¿La persona que te perdonó, al principio, te lo recordaba, digamos, los primeros meses? No, nunca. Eso se habló y ya. Imagínate. Así debe ser. Pero seguramente... Cuando una mujer es infiel es por culpa del hombre. En mi caso, tú puedes... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Me encantó, Elena! ¡Vámonos! ¡Élámelo! Espérate, Elena, tú me estás diciendo que tú fuiste infiel y fue culpa del hombre. Claro que sí. ¿Por qué, amor? ¿Por qué? Porque sí, me descuidó y me sentí sola. ¡Ah! Eso. No, no, no. Mañana hablamos de ese tema, full. ¿Por qué? Porque me encanta el tema porque es verdad. Porque el hombre es infiel porque es calentón, pero la mujer es infiel porque la descuidan. Sí, la mujer es leal. Sí, total, total. Mira, es más, chama, hagamos una cosa, guardemos el teléfono a Elena porque... Elena, espera, déjame, no cuelgas a Elena. Mañana quiero llamarla porque... Sí, es un tema muy bueno. Me siento totalmente ofendido porque ¿cómo que entonces? Si uno la embarra, uno es calentón. Si la mujer la embarra, también es culpa de uno. O sea, todo es culpa de uno. No, la infidelidad masculina nace de un instinto animal inolvable. Pero eres tu psicóloga ahora. Y la infidelidad femenina nace de una necesidad. Ah, no. De sentirse amada. Ah, no, perdónennos. Pero es verdad. Pero no nos vayamos del tema. Si tú no me sacias... Ah, ahora hablo. ¿Quieres una salsa o qué? Vamos a preguntarle a Luz. Luz, ¿qué dices tú? Buenos días. Sí, muy buenos días. ¿El que perdona, olvida? Yo perdono, pero echo en cara. Eso claro. Pero ¿por cuánto tiempo, Luz? Bueno, todas las veces que yo me acuerde. Luz, Luz. Yo me fui a mi piel y él no se acordó. Pero Luz, Luz, digamos que yo te fui infiel... Pero digamos que yo te fui infiel hace tres años. Y tú, después de los tres años, ¿todavía me lo vas a recordar? Sí, claro. Todavía. Cada vez que lo mire, pues me va a acordar de lo que me hizo y se lo va a echar en cara. Pero entonces... Cada vez que me acuerde. Pero entonces, ¿para qué seguir con esa persona? Lamentablemente, cada vez que veo tu cara, me acuerdo. Todas somos Luz. Todas somos Luz. No, mentira, mentira. Mira, hay que tener un balance también, ¿eh? Tampoco toda la vida, porque si no se te va a la vida a un hueco. A un hueco, a un ciclo. A un círculo vicioso de estar todo el tiempo echando en cara. Tampoco tanto. Pero si yo quiero de vez en cuando sacármelo, lo saco. Pues yo también quiero de vez en cuando sacármelo, ¿me entiendes? Pero no se puede hacer nada. Confirmado por Estudios Científicos. Una dosis de Flow en la mañana. Activa tu mañana. Ahora llega. Directamente desde Yo Soy Un Gamer. El influencer más importante en tecnología y gaming. Él es... Hanbo. Como todos los meses, si estás suscrito a lo que son los diferentes servicios de pago en la industria de videojuegos, en este caso PlayStation Plus, pues sabes que a principios de mes tú tienes acceso, a unos videojuegos gratis que puedes disfrutar desde ese punto en adelante. Los tienes que redimir y, por supuesto, de ahí en adelante vacilar y jugar por ahí para abajo. Los que tenemos para el mes de octubre son los siguientes. El primero se llama Weird West. Este es un juego que va a estar disponible para PlayStation 5 y PlayStation 4. Basado en lo que es el viejo oeste, al estilo isométrico y RPG. Así que para los que les gusta ese estilo de juego, pues ahí está. El otro es Farming Simulator 22, que también va a estar disponible para PlayStation 5 y PlayStation 4. Este juego es extremadamente popular, aunque yo sé que suene como que, espérate, un simulador de Farming. Explícame eso. Oye, les va espectacular. Todos los años esta gente vende muchísimo. Es un juego que... Es como jugar en baja, ¿me entiendes? Relax, vamos a disfrutar de esto y esta par de cool. Entonces tenemos The Callisto Protocol. Ahí la votaron por el parque. Lo mismo, PlayStation 5 y PlayStation 4. Este título tiene una narrativa fenomenal en el espacio. Es tercera persona. Survival Horror. 300 años en el futuro. La verdad es que es uno de los mejores juegos que se ha estado lanzando. Lamentablemente, no mucha gente salió corriendo a comprarlo. Más pendientes están de Dead Space. Pero sin embargo, este título está fenomenal. Tengo más detalles al respecto y los comparto con ustedes a través de la plataforma de Yo Soy Un Gamer. Así que búsquenos y síguenos en cualquier red social para que estés al día con lo último en videojuegos. Con eso los dejo, mi gente. Aquí es Humble. Me fui. Gracias por escuchar el podcast del Flow. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este podcast para no perderte ningún episodio. Si quieres más diversión y cargarte de la mejor energía, sigue escuchando más episodios del Flow a continuación. Nos escuchamos en el próximo. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala congelada. Y descubre el rostro de Ana Dalai. Y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euphoria o donde sea que escuche Sparcast.